Muy buenas, soy Noya y hoy estamos en un nuevo vídeo de FNAF World Redacted Esta nueva versión de FNAF World donde podemos cambiar muchas cosas Hay nuevos diálogos, nuevas formas de capturar animatrónicos, nuevos mundos que vamos a descubrir Hay un montón de cosas Y es que en el capítulo anterior os prometí que jugaría la versión de 8 bits Porque así es, aquí en opciones podemos pulsar y elegir entre 3D o 8 bits Además de tener los diálogos originales o los diálogos de FNAF Redacted Que es el que nosotros vamos a elegir porque estamos haciendo esta nueva historia Así que no perderemos ni un segundo más para poder adentrarnos Por cierto, por cierto, antes de empezar a explorar este nuevo mundo En este caso, en el capítulo de hoy de 8 bits Hay muchas opiniones contrarias Si queréis que haga estos directitos con cámaras Si los queréis que los haga sin cámara Así que por favor ponerme de nuevo en comentarios que preferís Porque es que hay dos bandos Y el 50% de las personas quieren una cosa Y el 50% quieren otras Así que por favor hacerme salir de dudas Y ahora sí, vamos allá Continuamos la partida Y aquí ya veis que los animatóricos tienen 4 ataques Y cuando entremos Entraremos en el mundo de 8 bits Madre mía Y cuando hablo con Lolbit Ah, cuando hablo con Lolbit es como normal Vale, 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 vale Vamos a ver qué tal Uh, vale Es que aquí no identifico las cosas Por ejemplo, ¿esta casita qué es? Esta casita no es nada No identifico las cosas Vamos ¡Ey! Muy buenas Ya he comprado la armadura Ya no puedo pagar más Si es que todo es muy caro Vale, cogemos aquí ¡Ey! Buenísimo Así es como era el primer FNAF World Antes de que Scott hiciera La versión 2.0 Y hay que reconocer Que mola mucho más en 3D Ahora jugaremos un ratito En esta versión de 8 bits ¿A vosotros cuál os gusta más? ¿Os gusta este... Uh, un relojito Relojito para mí Vale, eh Tengo que pulsarlo todo Rápido, rápido, rápido Estamos intentando completar todos los trofeos Aunque si queréis ver una guía completa de FNAF World La podéis ver arriba A la derecha Nos está saliendo ahora la etiqueta Y... Lo que estamos haciendo es eso Intentar completar todos los trofeos Intentar descubrir todos los secretos Y no solo eso Vamos a ver el mundo Adicional El mundo adicional que se esconde aquí Pero... Eh... Lo que os estaba diciendo Decirme que os gusta más Si os gusta así en versión de 8 bits O en 3D LOLBIT Que me vendes Muy buena LOLBIT Madre mía Pues quiero una muerte De 500 Ay... Una muerte para mis enemigos Buenísima Y otra cosa Que me gusta mucho De FNAF World Redacted Es que Veis cada vez que te pones a hablar con alguien Y sales Se respawnean muchos cofres Vamos a hablar con Fred Bure Mirad que monos Si es que aquí Aquí todos son como muy adorables Muy tiernos No Hola Eh... Aquí Cerca de aquí hay un Asesino gigante Eh... Necesito... Eh... Necesito salir de aquí Porque si no os tendré La mordida congelada Del 87 Madre mía Si la mordida La hice yo Eh... Hay un objeto Glitcheado por aquí Pero no voy a ir a luchar Con... No voy a luchar Con eso ahora Eh... Ves hacerlo Un shock Eh... Nuestros pensamientos Eh... Bueno Que hay distintos Eh... Objetos glitcheados Que nos llevan a un Túnel subterráneo Ya sabéis Al mundo buqueado Eh... Que las cosas Y las cosas pueden distorsionarse Eh... Estate seguro De que hay más de tres Eh... Objetos glitcheados abajo Eh... Así que Vale Que podemos encontrar Hasta tres Hasta tres árboles O piedras O cosas glitcheadas Eh... Y asegúrate de encontrar Nuevos chips y bites Para que luego te ayudarán Para los monstruos Que te encontrarás Pues muy bien De normal Eh... Te tendría que Animar A que pararás De jugar A este juego ¡Ay! No vayas tan rápido No entres En los objetos Glitcheados ahora Ves a la mina Ves a la mina Y encuentro el Reloj Vale Pues ya vamos A hacer caso Nos vamos a la mina A ver ¿Cómo serán las minas? No puedo Vale No puedo ir a la mina Hasta que no enfrente Al Señor de la mordida Del 87 De la mordida congelada Muy buena Señor de la mordida Pues le vamos a reventar La cabeza ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Venga, venga, venga Me dijisteis que los globos De Balloon Boy Solo los tiro una vez Que ya funcionan Con que los tire una vez Ya... Ya va bien Así que luego tiraremos El ataque de Balloons Y ya está ¡Madre mía! Si es que no tengo No tengo rival Son blandísimos ¿Eh? Y mirad que estamos jugando En modo hardcore Pero Aún así Son blandísimos Vale Entonces Podríamos ir por este objeto glitcheado Veis que los glitcheos son diferentes Por la piedra Pero Lo que vamos a hacer Es ir por aquí Porque nos ha dicho Que nos metamos en la cueva Y encontremos este reloj Vale Y nada Tenemos que meter aquí Los cupcakes Al agujero Buenísimo Y me invito yo también al agujero Ahí ¡Ah! Que bien me lo paso Vale Perfecto Y ahora Bueno Supongo que podríamos ir Por el objeto glitcheado O podríamos explorar Un poquito más La cueva A ver Que cositas Encontramos Por cierto Por cierto Como veis Me diréis Es que aún no te ha salido Ningún enemigo y no ya Porque nosotros Podemos forzar los combates Pulsando el botón de aquí arriba Que se pone fight Mirad Voy a pulsarlo Y ahora entramos En un combate ¡Claro que sí! ¿Por qué son tan importantes Entrar en estos combates? Para poder capturar A los distintos Animatrónicos De cada zona No van a aparecer Solo aparecerán Cuando entremos En un combate Y una vez Aparezcan O al menos Nos digan que han aparecido Tendremos que ir a buscarles De locos Ahora Lo veréis Venga Venga Estos son un poquito más fuertes Que los Que los rivales De normal Pero nos los vamos A merendar Venga Venga Hot cheese Algo que sí que Creo que en el otro Se podía ver La vida de los enemigos ¿No? O no En el frame wall Normal En la versión anterior Se podía ver La vida de los enemigos ¿O no? Yo creo que sí La verdad Es que yo creo Que sí Pero no Te sabría decir Venga 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 A tu casa A tu casa Tornado Venga Venga Uno Un balloons Y mixtos Buenísima Buenísima Yay Vale ¿Veis? Pues Si me meto en combates Como estos Tendré la posibilidad De que me salga Algún animatrónico Y si me sale Algún animatrónico Pues yo seré Una persona feliz Feliz Y alegre Por aquí no puedo ir A ninguna parte Vamos a entrar En otro En otro combate Antes de Dar por sequedad A la cueva Porque No sé Si os pasa a vosotros Pero a mí me recuerda mucho A la cueva Que encontramos el otro día ¿Verdad? Si mirad ¿Veis? Está comprado ya Entonces Hemos entrado Exactamente A la misma cueva Del otro día Exacta Exacta Exactamente Cristalinamente Sí El otro día No estuvimos En el bioma De nieve Es Lo curioso Lo curioso Y extraño Pero ¿Veis? Ese cofre lo hemos cogido Antes Pero como que se regeneran Para que puedas tener Muchas monedas ¿Por qué? Porque este juego ¿Veis? ¡Oh! Vale Y si me voy para arriba Me voy para arriba Y un poquito para Ojo Pues me meto en un combate Madre mía Venga Rápido 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 Salgamos de este combate Que nos va a reventar Uno Pizza wheel Regeneración Venga 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 El tóxico Hot cheese Pizza wheel Venga 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 Regeneración Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Balloon 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 Hot cheese Y pizza wheel Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Muere! Buenísima Buenísima Madre mía Madre mía Y nos da un montón de experiencia Que eso es lo mejor de todo ¿Veis? A otras alturas del juego Yo ya tendría un montón de ¡Ay! Me llevo un chip Y me lo pongo Vale Cambiamos Strength Por Sí Quitamos la fuerza Porque caigan Por lluvia de cometas Me parece justo Pues ahora que ya lo habéis visto Un ratito ¿Qué os gusta más? ¿La versión de 8 bits O la versión 3D Del juego? Ahora es el momento Que vosotros Digáis ¿Qué os gusta más? Porque así Definiréis En qué formato jugaré El próximo El próximo día Así que Muy 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 Importante Creo que de aquí no se puede salir Si no es por Por la entrada de antes ¿Eh? Ah pues sí Ah pues sí Ah pues sí Mirad Por aquí se podía buggear Recuerdo yo O igual en esta versión ¿No? A ver Yo recuerdo Que podías cruzar Como por una especie De mundo buggeado Pero no Igual en esta versión No se puede No se puede ir Es que siempre he tenido Mucha curiosidad Por esta sombra Que hay aquí Que esconderá Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Es forzar un combate En la nieve A ver si salen Animatrónicos de nieve Toxic Venga 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 Queremos Animatrónicos Madre mía Queremos capturar Nuevos miembros Para nuestro Equipo Tiramos un poquito De queso Como nos gusta el queso Unos globitos Ahí la regeneración Pizza wheel Y por cierto Para todos los que hayáis llegado A esta parte Del vídeo Eh Os voy a contar Un secretito Y es que mañana Voy a tener una grabación Sorpresa Con youtubers Que todos conocéis Porque se vienen Vídeos Legendarios Así que si no Estáis suscritos Suscribiros Y Si estáis suscritos Darle a like A este vídeo Mirad Ahí está Ha aparecido Un nuevo Eh Oponente Pero sin embargo No se ha abierto El combate ¿Por qué? Porque ese nuevo Oponente Nos está esperando En alguna parte De este Bioma Así es Ese nuevo Animatrónico Que ha aparecido Está en alguna parte De este bioma Nosotros no sabemos Donde puede estar Y tenemos que ir A buscarle Además Tengo suficiente dinero Como para En esta ocasión Comprarle En esta ocasión Mirad Pero es chica Bueno Es guía de chica ¿No? Vale Vamos a comprarle Vais a ver El primer Sobornito De De Fnaf World Apoclay Eres muy mono Solo quiero abrazarte Pues no tienes manos Madre mía Eh Pero mis brazos No puedo sentirlos Evidentemente Porque no los tienes Eh Ahora no puedo enseñarte Lo mucho que te quiero No pasa nada Chica Madre mía Chica Es puro amor Puro amor Tengo un increíble Party ball Que es un ataque Un movimiento Que se llama Party ball Increíble Eh Mucho mejor Que mis otras opciones Eh Puedo Scratch Claw Vale Eh Y No tengo Y Pero No tengo Claws Esto es un chiste Entre Payaso Y otra cosa Pero bueno Que nos está diciendo Que si la La compramos Pay up O luchamos Contra ella Hasta ahora Hemos luchado Siempre Contra todos Los enemigos Pero ahora Vamos A comprarla Así es Con el Con los buenos Tokens Eh No puedo Llevar tu dinero Eh Ah No puedes llevar Tu dinero Deja que lo haga yo Por ti Vale Y aquí puedo pulsar Down Pero no voy a tocar Nada Por si acaso Eh Hubiera un mensaje Secreto Ya sabéis que Cuando es Eh Fredbear Si que Si que hay Mensaje secreto Aquí Aquí no tiene pinta Aquí no tiene pinta Madre mía Veis Le hemos dado 400 monedas Y se nos une Al equipo Simplemente Pagándole Porque la violencia No es la opción No es el camino Vale Brutal Brutal Y ahora si nos vamos A party Veis Aquí está Withered Chica Con su Priceball 2 Que la vamos A sustituir Por Esta Ya está Down Vale Fantástico ¿Veis? Así que Aparecen más cajas Suelen aparecer Más cajitas Ojo Quickstart Tendremos otro chip A ver Quickstart party Eh Tu Tu equipo Tendrá un elemento De sorpresa Pues vale Pues quito Así Venga Ahí lo tenemos Como veis Estamos recogiendo Todos los chips Estamos capturando Los enemigos ¿Queréis que haga un día Eh Un episodio De enfrentarme A saco Para conseguir Animatrónicos A saco ¿Qué os parecería? Ahora Mirad Es que lo estamos recogiendo Todo eh Somos Somos los Recogedores Y ahora Evidentemente Llega el momento De meternos Por el objeto Clicheado En En La versión De 8 bits ¿Qué pasará? Madre mía Pues es la misma Es la misma Que la versión Normal Madre mía Yo pensaba Que cambiaría Aquí eh Como veis Hay cosas Que siempre Siguen igual Y hay otras Que cambian Y eso es lo que Nos gusta De esta actualización De FNAF World A ver ¿Dónde saldremos? Madre mía Pues al mismo sitio Que antes Pues me llevo Más oro Me llevo Más dinerito Para mi casa Vale Vamos a coger Otro Otro camino Tengo que coger Todas las monedas Porque ya sabéis Que es súper importante Para luego Atrapar a los animatrónicos Sin luchar Y ya no solo eso Para comprar Cheese Para comprar Bites Para comprar Un montón de cosas Vale Antes hemos bajado Para abajo Así que ahora Subimos para arriba Eh ya Está Que nadie Nos diga Hacia donde Tenemos que ir Por aquí Bueno pues por aquí Igual me como Me como un chorizo A ver Oh Vale Mundo bugueado Número 2 Aquí está Mucho más bugueado Que En la versión De 3D Y Y cuesta más Ver los árboles Bugueados Las cosas como son Madre mía Pero si estamos En otra parte ¿Puedo atravesar El pato? Por cierto Las gaviotas Aquí eran amarillas ¿Os habéis dado cuenta? Vale Hemos abierto El pasadizo ¿Puedo comprarle algo A Lolbit? Hola Lolbit Oh Me falta uno Para el megamet kit Necesitamos un cofre Un cofre ya Un cofre ya Gracias Lolbit Tengo tu dinero Véndeme El megamet Buenísimo Quito Claro Ahí estamos Buenísimo Vale Vamos a ver Que nos dice Nuestro amigo Y vecino Freddiar Voy a mirar Antes si puedo ir Por alguna parte No No ¿Verdad? No ¡Sí! ¡Oh! Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte A ver Cambiamos el chip Eh No Esto es para Para huir Yo no quiero huir Yo no huyo Maldita sea Yo no huyo Muy buenas Eh Has llegado al Lago Lilygear Desde aquí Eh No sé A donde te llevará Tu aventura Pero En este punto Eh Pueden pasar Me pasan Distintas cosas Para decirte Eh Disfruta De las nuevas Líneas Eh De las últimas De las últimas Líneas nuevas De esto Nos están hablando Los creadores Del juego De las nuevas Líneas de texto Que han puesto En esta versión Eh En esta versión Actualizada Eh Por otro lado Eh El skin Eh Hay monstruos Que Los monstruos Del mar No son visibles Y Eh Ojo Te gusta Eh Te gustó El La La portabilidad Del juego Móvil Del otro día No estoy seguro Del otro día No Del pasado año No estoy seguro Si Madre mía Pero no hables tan rápido Dios De todas formas Hay otro objeto Glitcheado Cerca No te Madre mía Eh Doy miedo En 8 bits Uh Si queréis leerlo Tendréis que ir parando el vídeo Porque de verdad Que a mi no me da tiempo leerlo Literalmente Madre mía Que aquí no viajamos en barjita Que aquí viajamos en 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 una planta de estas De agua Lol 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 XD Lol Madre mía Veis Lo bueno Es que como Solo se Oh Oh Y eso que se movía Habéis visto que había como un circulito Que se movía Ay Ay Quiero Quiero interceptarlo Quiero interceptarlo Quiero interceptarlo Ay Es un enemigo Yay Vale Es un enemigo O sea que Aquí aunque yo tengo que forzar las batallas Eh Si Si caigo en ese circulito Eh Viene un enemigo por mi Lol Vale Pues le derrotamos Madre mía Si es que no Tenemos enemigos No tenemos a nadie Que pueda hacernos daño Venga Venga a tu casa A tu casa De locos Esta actualización Mola mucho Porque es que Tiene tantas opciones Eso es lo que mola Que tiene tantísimas opciones De locos De locos Venga Hot Cheats Pizza Wheel Y a tu casa Crack Y a tu casa Vale Yay Buenísima Vale Supongo que ahora se habrá regenerado Porque son monstruos infinitos Pero Mira Ah vale Eran unos pájaros Digo Eh Mira ahí hay un objeto glitcheado Que no tenemos que entrar Hasta que no encontremos El reloj De Esta parte Vale Vamos agarrando Vale Ahí hay una cueva Que tampoco vamos a entrar Eh Piribiribiribiribir Vale Y ahora Ya nos vamos a acabar De explorar El mar azul Azul Como el mar azul Vale Vale En principio Supongo que aquí No habrá Mirar Esta Esta llave Es la llave maestra Para poder desblocar Todos los Candados del juego Supongo que En esta parte No habrá nada Y ahora ya bajamos A la zona De tumbas A la zona De Tu Uy No puedo Ah Vale Por eso tengo que meterme Por la cueva Ok Ok Porque este círculo Que veis ahí Es un enemigo O sea Ya os lo adelanto Si teníais duditas Ese círculo Que veis ahí Es un enemigo Vale Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es meternos En la cuevesita 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 Vámonos Vale Y entonces Estamos en la misma cueva Que llevamos estando Todo el rato Pero como Por otra entrada Que esta vez Debería ser Secreta Porque si no Mira el reloj Ahí está No 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 me acuerdo Creo que era Este el número ¿Verdad? ¿Es este el número? ¿Era ese el número? Es el número Que tenemos que poner En 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 uno de los primeros En una Pero ahora mismo No me acuerdo De todas formas Si queréis Conseguir el final De los relojes O ver como es El final de los relojes Os dejo aquí arriba A la derecha El video Donde Simplemente me dedico A conseguir el final De los relojes Y así podéis ver Que pasa En ese final Vamos a ver Si Yo me acuerdo De esto Yo me acuerdo De este lugar Mirad Ahí está El olvido Entonces Hemos vuelto A salir Al mismo lugar De antes Madre mía Hemos dado una vuelta Pero tampoco podemos Haber dado una vuelta Porque Si hubiéramos dado Una vuelta Eh Si hubiéramos dado Una vuelta Podríamos haber salido En ocasiones anteriores A este mismo lugar Y no hemos salido Madre mía Como nos marea Scott Como nos marea El bueno De Scott Por cierto Pregunta para los Valientes Los y las valientes Que habéis llegado Hasta este punto Del video Eh He estado jugando A Little Nightmares ¿Os gustaría Que subiera los videos De Little Nightmares Al canal? ¿Os gustaría o qué? Quiero que me lo dejéis En comentarios Que os estaré leyendo Muy Muy Intensa Y profundamente Y dicho lo cual Está claro que estamos Dando vueltas Estamos dando Más vueltas Que vueltine Así que Supongo Supongo Que habrá que salir Salir de nuevo Al mundo exterior Y Antes de llegar Al Al mundo de los cementerios Vamos a dejar aquí El capítulo De hoy Y así es Así que si os ha gustado Un montón Sabéis que la mejor manera De ayudarme Es compartiendo este video Con todos vuestros amigos En Whatsapp En Discord En Twitter En todas las plataformas Que podáis Me ayudáis un montón Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a like Y hasta la próxima